¡Suscríbete al canal! Un pan artesanal, tostadas, bebida caliente que tenemos tres opciones, café, leche o cappuccino, todo es con leche de la tosada, queso o cuajada, porción de fruta, yogur griego, con o sin cereal, dulce importado. Se explotó la bomba, pero bueno, no importa. Tenemos adicionales, adicionales con licor de cualquier tipo, vino, cispas de cervezas, gusta mucho lo que son las flores para el Día de la Madre, el Día de la Amor y Amistad, chocolates, postres, todo lo que ustedes se lo personalizamos. Vaya, esto sí que es un dulce amanecer. Bueno, me dices que tú también, que también preparan productos para gente, por ejemplo, diabética. Sí, señor, preparamos para personas diabéticas, tenemos ese cuidado. Adicional a eso, también manejamos desayunos corporativos, que generalmente las empresas esperan que todo el mes el compañero cumpla. Esas personas que cumplieron en el mes, les llega decorado su desayuno y el resto de compañeros sin decoración. ¿Y dónde podemos ubicar a Dulce Amanecer? ¿En las redes sociales y físicamente? En las redes sociales hacen sus pedidos, preferiblemente con dos días de anticipación. Estamos en el Facebook como Dulce Amanecer Cali, estamos en Instagram, el teléfono es 315-528-0125. Me imagino que por WhatsApp también. Por WhatsApp, el mismo número, exactamente. Bueno, hagamos una cosa, invitemos a la gente de Cali para que vengan al evento y para que vengan a disfrutar la comida, lo que tienes aquí de Dulce Amanecer. Claro que sí, no se pierdan este fin de semana, estamos aquí en el camp de 10 de la mañana a 11 de la noche. Un plan para venir un rato a comer, encontramos en un solo lugar, arte, diseño, comida y multimarcas. Hoy, pues, Dulce Amanecer no, se explotó otra bomba. ¡Otra bomba! Viene también, trajo pastelería, todo lo que son turrones de macadamia, turrones de limón, brownies, galletas rusas y bueno, los invito. Me hicieron dar hambre ya. Bueno, gracias, que vengan. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.